Bordaberri, a vos te hablo, vos que al pueblo querés convencer que se debe votar una ley que decreta que a los dieciséis ya no es menor, si en tu extraña cabeza pensás que el delito se fija a la edad, que no hay que tenerles piedad. Tenés razón, porque a los dieciséis son terribles minas, ya tienen un cuerpito que te quieren matar, son tremendos caballos y están divinas, y andan con las hormonas a punto de callar. Ya saben lo que hacen que están de viva, tienen más carretera que un mapa de Hong Kong, y uno tiene que andar mirando para arriba. Tenés que hacer el fin, mirando con ternura y sonrisa falsa, semejantes calzas, estaba pensando cómo hay que hacer para no terminar en un calabozo en la sección a... Nunca pensé que diría esto, pero muchas gracias a Pedro Bordaberri por ser un visionario para mi país, por permitirnos liberar el viejo verde que todos llevamos dentro. No por Quintal, y todos los polleritos que están en la platea que no te lo van a permitir porque están con la señora rara y tienen miedo. Quintal, cruce la cara de un zapato, Pedro. Gracias Pedro por permitirnos mirar sin culpa cuando uno pasa por un secundario, y ven esas polleritas tampeadas, cortitas, repletas de que se le ve todo ahí todo el bachillerato a la chiquirina. Gracias Pedro por pensar como nosotros, que la naturaleza es sabia y que la manzana hay que aprovecharla cuando está madura y no hay que dejarla pudrir sin que nadie la recoja en el sentido figurado, Pedro. No se podrá borrar de nuestra memoria, la primita lejana borracha en Navidad. Por suerte levantaron un gancho bochinche, había una chinchin que no se podía más. En su salubre salida a pasear, no podés ir al centro porque ya salmás. No podés ver ni Discovery Kids, las más chicas ya tiene unos globos a hacer. Los ojos no me dan más, que os libre es la pubertad. Gracias Pedro por pensar en la imputabilidad de nuestra comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!